Te fuiste sin decir adiós, sin siquiera un minuto para despedirte Sin saber este vacío que dejas La vida te nega un segundo más y aunque ahora no sé dónde estés ¿Sabes qué? Nunca te olvidaré Porque cada minuto que pase a tu lado fue increíble Tu sonrisa llevo anclada a mi corazón Es increíble como de repente todo cambia y me dejas así, sin explicación Y ahora me queda caminar sin ti, la verdad no sé si tenga fuerzas para continuar ¿Por qué te vas así? Yo quiero saber Que alguien me explique y quiero entender ¿Por qué la vida a veces es tan cruel? Te llevo ahora donde no puedo ir Conmigo siempre te llevaré Y quiero que sepas que siempre estaré anhelando ese momento de volverte a ver De volverte a ver Recibí la noticia y desmastó mi alma justo ayer hablábamos Como si nada no lo acepto No lo creo La vida no será igual Ahora que ya no estás Con tus sueños e ilusiones quedan ahora en nada No lo acepto No lo creo Porque cada minuto que pase a tu lado fue increíble Tu sonrisa llevo anclada a mi corazón Es increíble como de repente todo cambia y me dejas así, sin explicación Y ahora me queda caminar sin ti, la verdad no sé si tenga fuerzas para continuar ¿Por qué? ¿Por qué te vas así? Yo quiero saber Que alguien me explique y quiero entender ¿Por qué la vida a veces es tan cruel? Te llevo ahora donde no puedo ir Conmigo siempre te llevaré Y quiero que sepas que siempre estaré anhelando ese momento de volverte a ver De volverte a ver De volverte a ver De volverte a ver Nunca te olvidaré 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 Nunca te olvidaré